Me lo tomé para dedicarle tiempo a lo que es la perrona, el carro que todo el tiempo anda conmigo y la amiga Así es de que este día lo he dejado para eso, así es de que vean, ahí está la perrona A ver si lo logro ver, ahí está la perrona, esta es mi amiga, hoy le vamos a echar mecánica Porque es el carro que nos anda para arriba y para abajo, ustedes saben Por lo tanto tenemos que darle un poco de mantenimiento Así es de que la llevamos al taller, vamos a ver que nos dicen, anda haciendo un ruido así medio raro Hey Mr. Mo, how are you sir? Very good man, how are you doing? Everything is fine, eh? Ahorita andamos aquí con Mr. Mo haciendo la prueba de manejo a la perrona Mr. Mo y el mecánico ¿La mejor mecánico de tu cuerpo? Thank you, muchas gracias De nada señor La Jala 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 La J Arriba va Arriba va Hermanos, ¿qué dices, hermanos? Guaja Hermanos, tradúzcame la canción, hermanos La jala, la jala, la jala, la jala Hermanos, vamos a bailar con los guajas Demi lao, demi lao Todo el mundo con tu garra Lista la tienes ya Hoy estamos preparados y nos vamos a reventar Y que empiece la parranda Todos bailemos ya Con esta cumbia sabrosa Y nos vamos a vacilar La jala, la jala, la jala La jala, la jala y ya La jala, la jala, la jala Está llena para disfrutar La jala, la jala, la jala La jala, la jala y ya La jala, la jala, la jala Está llena para disfrutar Armanos, te que te ríes Armanos, hermanos Baila con la jala, la jala Baila con la pala, la jala La jala, la jala Bueno, ahora sí, definitivamente Mis amigos Ahora sí que la perrona Nos dijo adiós Vamos a tener que Vamos a quitarme la mascarilla Ahora sí la perrona Y pues ya llegó a su final Ha sido buena Se ha portado excelente Así de que Yo creo que ya definitivamente Son los daños que tiene Ya no puede hacer absolutamente nada Así de que Pensaba Les voy a mostrar Para que ustedes Se den una idea Y resulta de que Hace exactamente Un mes Le cambié el vidrio Porque si pueden ver Tiene un vidrio Completamente nuevecito Se lo cambié Pero Este Ya ven No duró mucho En realidad El vidrio Yo se lo cambié Porque hice un viaje a Maryland Pero en la inspección Si ustedes pueden ver Aquí se logra ver la inspección La inspección Tiene inspección Hasta Marzo Se ve un poco así La inspección Porque cuando le cambiamos El vidrio Lógicamente tuvieron que cambiar Lo que es la Arrancar lo que es la inspección Y ya cuando se pega Queda así toda fea Pero si ustedes pueden ver Aquí dice que está Hasta febrero Marzo Estamos en marzo Ya ahorita Me vence la inspección O sea que Y La registración Vence el 8 Desde El octavo mes Significa que tengo Como 5 meses más Todavía Para la registración Y la inspección Se vence este mes Pero definitivamente Este Yo creo que ya no Ya no se puede Definitivamente Vamos a tener que Guardar la perrona Vamos a tener que Tirarla al Gershon Porque ya no No dio Ha sido buena la perrona Fue mi gran amiga Le tengo mucho cariño Pero ya no se puede hacer nada Tiene una parte Del chasis quebrado La voy a usar así Para mientras puedo Este Sacar el otro carro Pasar en las placas Y Pasar lo que es El Todo lo que es La información Pasarle La seguranza A ver cuánto tiempo Pues Nos aguanta Pero bueno Mis amigos Así la triste historia De la perrona De la perrona De la perrona De la perrona De la perrona